En su compromiso social por seguir generando bienestar integral para las diferentes poblaciones, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal Ibiza presentan una nueva tarjeta de débito denominada Tarjeta Ciudadano de Oro, que viene a sustituir gradualmente al denominado Canet de Ciudadano de Oro, emitido por la Caja Costaricense de Seguro Social. De esta forma, el Banco Popular pone a disposición del público este producto, el cual forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de la República y el Banco Central, permitiendo ampliar y unificar las ventajas del Canet de Oro con un instrumento bancario estandarizado y reconocido en el mercado y que incluye características especiales de identificación, como es la fotografía de la persona y su número de cédula. Daniel Mora Mora, gerente general corporativo de la entidad, digo que se sienten muy orgullosos de haber trabajado junto al Banco Central Ibiza en el desarrollo de este producto que viene a beneficiar a una población clave para el conglomerado, pues actualmente más de 142 mil personas, adultas mayores de 65 años, depositan su confianza en esta entidad financiera. Este programa es un desarrollo colaborativo en el cual participan activamente el Sistema Financiero Nacional, los sectores del transporte público y del comercio del país, así como las marcas internacionales de tarjetas en beneficio de la población adulta mayor. La tarjeta Ciudadano de Oro Visa del Banco Popular cuenta con las actuales características físicas, tecnológicas y de funcionamiento ofrecidas por la industria financiera nacional e internacional, incluyendo la incorporación de la tecnología sin contacto, por lo que las personas adultas mayores de 65 años podrán solicitar su tarjeta de Ciudadano de Oro a través de los números de atención del Banco Popular 2202-2020 o al 800-257-0422, así como en las oficinas comerciales de la entidad en todo el país. Cabe indicar que con esta nueva tarjeta Ciudadano de Oro Visa del Popular, la población adulta mayor tiene un instrumento de pago, incluido el uso en los servicios de transporte público, característica relevante que estará a disposición una vez que el sistema respectivo esté finalmente implementado, lo cual espera ocurra a partir del próximo mes de julio, según estima el Banco Central.